Fue un partido parejo, de clásico, el primer tiempo no... ninguno de los dos pudo proponer buen juego por ahí en el segundo entramos un poquito mejor nosotros, pero bueno lamentablemente en los detalles estuvieron más atentos ellos y perdimos el partido y creo que se jugó muy a luchar por ahí no se vio la claridad que veníamos teniendo cuando recuperábamos la pelota y bueno, por ahí los clásicos se juegan de esta forma y hay que estar muy atentos en los detalles, lamentablemente en los detalles estuvieron más atentos ellos y bueno, no sé si es el estilo de Colón tampoco como se jugó en este partido creo que fue muy luchado, muy trabado, con muchos fules con bastante pelota parada de todos lados creo que no se vio un estilo de ninguno de los dos en el primer tiempo fue un partido muy luchado y muy trabado seguramente con mucha intensidad pero seguramente porque analizaba tranquilo o feo pero bueno, se dio así y repito en tres detalles no estuvimos finos o bien y lo perdimos hoy se perdió un partido, estamos todos muy dolidos porque se perdió un clásico, no es un partido más pero creo que este grupo de jugadores viene haciendo las cosas muy bien hace tiempo no solo de que estamos nosotros y bueno, vamos a seguir por ese camino te repito, van a seguir seguramente en la semana se hablará y se pondrá en duda o empezarán a plantear dudas sobre Unión pero este equipo sabe lo que quiere sabe por lo que trabaje bueno, hoy tuvimos un traspié lamentablemente en el clásico pero bueno, hay que seguir trabajando por lo que nos vamos a seguir